2 de junio, comuna de San Bernardo, este canal de Facebook fue testigo de cómo vandalizaban y saqueaban las instalaciones abandonadas de la ex ferretería imperial. Parte también de la techumbre, ha sido toda sacada de este lugar, ya no se puede acercar, pues no me quiero acercar más allá porque hay gente aquí que está sacando lo último, lo restante acá de este lugar. Cuatro meses después, el lugar está así. Un verdadero basural. Los vecinos de Villangel Mó 2 aseguran que es cosa de tiempo para que aparezcan ratones u otras plagas. Toda la gente viene a botar la basura acá. Este es un vertedero, el último año lo tomaron como un vertedero de basura y eso no tiene que ser. Hasta mi esposo también ha pasado mucho asusto cuando pasa por acá, porque los ladrones andan el día a día. Es complicado caminar y el riesgo de caer y sufrir daño es evidente, como le pasó a esta persona hace una semana. Bueno, aquí cayó un caballero que andaba comprando y no sé qué, parece que vino para acá, se metió y cayó en una, hizo una tapa y se fue al fondo del pozo. Es el canal de YouTube del Negrito Sabrosón, apodo por el que es conocido Gustavo Navarrete. Denuncias T3 se fue a revisar la situación que se vive en este sector, donde pareciera que personas de la misma comuna van también a botar basura allí. Ya no creo que vengan nuestras comunas con carretillas, con las cosas. Y también se ven camionetas que han venido a este lugar. Los mismos vecinos están cansadísimos de pelear con la gente y que vienen a botar basura. Cerca del 11 de septiembre camiones municipales retiraron parte de los escombros que llegaban a la vía pública, pero no los que están al interior de este terreno de una firma inmobiliaria. Los vecinos ya están cansados. Y lleva muchos, muchos meses en esta misma condición y nadie le ha venido a dar respuesta o alguna solución. No hemos tenido nada al respecto. Fuimos a conversar con el alcalde de San Bernardo, quien nos comenta que el territorio es de un privado. Dicen haber intentado contactarse con ellos sin éxito, por lo que tienen ya previsto un plan de más de 20 millones de pesos para acercar este sector. Un propietario, un titular de un terreno tiene la obligación de tenerlo cerrado y limpio. Ante este incumplimiento nosotros hacemos la notificación, cumplido el plazo. Si él no cierra su terreno, nosotros como municipio podemos cerrar, hacer una inversión y luego cobrar esos costos judicialmente al dueño privado de este terreno. Denuncias T13 contactó a los dueños del lugar, sociedad inmobiliaria, centros comerciales y SPA, quienes manifestaron que mantienen un contrato de arriendo con ferretería imperial que vence el 2042 y que haría responsable al arrendatario. La empresa aludida, en cambio, asegura que terminaron este compromiso en junio, cuando el terreno habría sido devuelto a los dueños cumpliendo con las condiciones de este contrato, por lo que asegura no ser responsables de la mantención y limpieza. Además, lamenta la situación que sufren los vecinos. En tanto, para que la municipalidad pueda acercar el lugar, la obra debe licitarse y también la Ceremia de Salud fiscalizará la zona para evaluar la apertura de un sumario sanitario, cuya sanción más alta supera los 50 millones de pesos. Y desde hoy, pon atención porque...